Vamos, 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 vamos joder Vamos a ponerlo por aquí Lo hemos hecho, lo hemos logrado, hemos ido a Mallorca, hemos plantado cara, no éramos favoritos Y hemos logrado, hemos sumado, nos hemos llevado los tres puntos del Visit Mallorca Study Hemos estado haciendo esta final, porque para mí era una final En este partido se decidían muchas cosas Hemos estado en directo y también vamos a hacer el postpartido, como siempre Para los que no hayáis podido estar en el directo, saber cómo ha sido el partido Va a ser un postpartido distinto en ese aspecto, porque lo hemos estado comentando, como ya digo, en directo Pero vamos a analizar un poquito el encuentro Jornada 25, el Mallorca primero, nosotros segundos El Mallorca que antes del partido nos sacaba 5 puntos Era el partidazo de la jornada de la liga Smart Bank Hicimos la quiniela esta semana y marcamos un 2 Encima la quiniela está bastante bien esta jornada Así que os dejo por aquí el vídeo, por si queréis echarle un vistazo Y saber si ganaremos o no esta quiniela, espero que sí Bueno, pues vamos a comentar el partido Aquí, bueno, aquí en el red de estadio me empatamos a 0 en un partido muy guarado, eso sí Y en el partido de hoy, bueno, se decidían muchas cosas Al final, si el Mallorca ganaba, pues en vez de 5 se nos iba ya a 8 puntos Nos persigue el Mallorca Que el Mallorca juega el próximo partido frente al Mallorca, frente al Almería Estoy hasta nervioso Será un partido muy importante Nosotros en casa frente al Sabadell Eso sí, estamos a 2 Esto que nos sirva para ir hacia adelante Para no perder puntos en lo que queda de temporada Y que nos sirva, pues eso, para marcarnos, para seguir Y para lograr ese ascenso directo como primeros Porque quiero subir, quiero volver a primera división Con el título de la Liga Smart Punk Comentamos el partido con Diego López, Cabrera, David, Pedrosa, Miquelón, Dardé Keiri, Nico Melamed, Cuado, Embarba y Raúl de Tomás Ese ha sido el once inicial, esta vez lo estoy viendo aquí en pantalla Y bueno, el partido ha empezado muy bien Era muy importante, como siempre, ya sabéis Salir muy bien, salir concentrados Porque en los partidos que empezamos mal La cosa se tuerce Hemos empezado bien El partido muy volado, eso sí Los dos equipos tocando el balón Sobre todo en el centro del campo El Mallorca también hay que decir que tiene mucha calidad Tiene una gran plantilla Por eso está donde está y luchando Por lo que está luchando Y el partido estaba muy volado en los primeros minutos El Mallorca teniendo quizá las ocasiones más claras Nosotros tocábamos el balón Los dos equipos buscaban la posesión Tocando el balón con karma Pero el Mallorca avisaba Y bueno, ha tenido las dos primeras de Amar Que para mí ha sido el hombre del Mallorca Le ha puesto el mono de trabajo A Diego López en ese sentido Porque ha sacado dos espectaculares Que podrían haber sido dos goles En el primer tramo del partido Y Diego López ahí ha estado muy atento Nosotros pues hemos sabido Seguir el partido Nosotros eso sí Planteando nuestro juego Teniendo también algunas ocasiones Y ha sido a media hora aproximadamente Cuando llega el gol del español El gol de Puado Nos adelantamos en el marcador Importantísimo El gol de Puado Que lo hemos marcado Y hemos seguido Ya digo, con nuestro guión Con nuestro partido Al Mallorca Parecía que incluso había afectado Y nosotros a partir del gol Hemos estado muy bien He visto al equipo enchufado Al final del partido Se ha visto como El equipo sabía lo que había hoy en juego Haciendo una piña Y bueno, al descanso Con un 0-1 Los tres puntos los teníamos En el descanso Había que mantenerlos Y bueno, una primera parte igualada Como ya digo Quizá el Mallorca ha tenido Ocasiones más claras Pero nosotros Hemos llegado Hemos marcado el gol Y en la segunda parte Hemos empezado muy bien Los primeros 10 minutos Teniendo ocasiones El Mallorca le ha costado más Entrar en la segunda parte Pero cuando mejor estamos nosotros Ha llegado el gol del Mallorca El gol de Amad Que ya digo En ese aspecto se merecía el gol Porque había tenido ya unas cuantas Es cierto que viene de una jugada Que defendemos bien Cabrera Despeja el gol Con la mala fortuna De que le cae al delantero del Mallorca Se la pasan a Amad Y Amad Eso sí De volea Con bote La marca por el centro Pero bueno Muy difícil para Diego López El español Ha realizado Cambios Vamos a comentar Ha entrado Di Mata Ha entrado Frank Mérida Esos han sido los primeros cambios Y estamos en el directo Y la gente pedía Di Mata Yo pedía Di Mata No de titular Vale Pero ha salido el suplente Y sale Di Mata Sale en el 62 Ha sido cuando ha salido Di Mata Y a los 10 minutos Recibe el balón En una contra En una recuperación de balón Que recibe balón RT Pegado a la línea lateral Mete un centro Al segundo palo Para Landry Di Mata Don Landry Di Mata Para marcar su primer gol Con el español Apenas jugó unos minutos El otro día en Lugo Y ya demostró Que tenía detalles De juego Cosas muy interesantes Y en esta Prácticamente El primer balón Que tiene para marcar Y marca el gol Que gran jugador Para los que preguntaban Quién era Di Mata Si valía la pena Traer a Di Mata Pues ahí lo tenéis Yo no sé Si marcará más O no Pero lo que ha hecho Hoy Di Mata Es muy importante Para el retorno A primera división Porque ya digo El empate Pues no es que nos sirviera Pero bueno Siempre es mejor Un empate Que la derrota Pero Landry Di Mata Ha marcado un gol Y ha hecho que el equipo Se crezca todavía Aún más Lo ha seguido intentando Hemos tenido ocasiones Por un posible penalti Podría haber sido Fuera del área La repetición El Mallorca También intentándolo Teniendo ocasiones Considerables Algunas sí que han sido Peligrosas Abbon También ha Ha tenido una Bastante clara Que se ha ido por poco De la portería De Diego López Y bueno Un partido Muy igualado La segunda parte Sí que es cierto Que quizá haya bajado Un poquito más el ritmo El español Ha seguido haciendo cambios Vamos a comentarlos Porque De Miguelón Es cierto Se ha ido Se ha ido Con molestias Lesionado Le ha dado aquí En el abductor Parece Un pequeño tirón Ha entrado Oscar Gil Y después Sí que han entrado También Por Lozano Perdón Por Lozano Por Raúl de Tomás Un cambio un poco extraño Pero bueno Pues lo ha hecho Bien Y por último Darde que se ha ido Con molestias En el hombro Y ha sido sustituido Por Oscar Melendo Resumen del partido Que es lo importante Yo creo Porque ha habido Un buen juego Yo lo resumiría En buen juego Y Que el equipo Sabe estar Cuando tiene que estar Es un partido De primera división En el que hemos vivido hoy Y los tres puntos Eran necesarios Totalmente Porque en caso De perder el Mallorca Como ya digo De cinco Se nos iba ya A ocho puntos Demasiados Y A esperar A esperar Ahora A que pinche el Mallorca Frente a la Almería O frente a otros equipos Y nosotros Eso sí Concentrados Sin perder Ningún punto Espero que os haya gustado Mucho el partido Dejadme en los comentarios Como siempre Que os ha parecido El partido Que os ha parecido El juego Que os ha parecido Pues bueno La reacción Del entrenador Del Mallorca Que hay cierto pique Con ese hombre Y Y de Dimata Que os parece Dimata Espectacular Pues bueno A pensar ya En el próximo partido Frente al Sabadell Espero que os haya gustado Mucho Pericos A tope con el equipo Vamos a apoyar Ahora más que nunca Y Esto está 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 Muy cerca Está muy cerca No nos podemos relajar Queda mucho Pero Si seguimos así Vamos por Por buen camino No éramos los favoritos Pero Nosotros sabíamos Que Que era nuestro partido De hecho En la que ni la puso Un 2 por algo Y así ha sido Así que espero Que os haya gustado Nos vemos En nada En unos días Frente al Sabadell Y a seguir apoyando El equipo Chao Chao Pericos 1 2 4 5 3 5 6 6